Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos Del mes de noviembre, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo la lían Let's go Y vamos chicos y chicas, a por ello Jugadas competitivas, jugadas en la comunidad De hecho, esta jugada dice Nunca piquéis a la derecha, va a salir siempre por la izquierda Y dice que le hacen stream sniping Compañero, te ha salido mala jugada Y vamos con el siguiente clip Uno para uno de Hunter contra somebody Como le fastidie el cadáver No Hostias, no sé si ha sido el cadáver O que la bomba no estaba plantada donde Hunter esperaba Decidme en los comentarios lo que opináis ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pesca una gallina? ¿Pero bueno? A ver, perfecto, le ha salvo a la vida Pero... ¿Qué estoy viendo? Estos son los eventos de la Academy, ¿no? Pero Blaine Pero Blaine Pero Blaine Compañero, por favor La madre que le parió Este ya sonríe de primeras Esto es la vecina que se va a suicidar el otro Mira, le se está descojonando O sea Es que ya sabía que iba a morir O sea Se estaba riendo antes de que viniese el pibe Las cosas como son ¿Vale? Puñetazo al monitor No Puñetazo al monitor Device No sé cuánto dinero se habrá gastado en monitores A lo largo de su carrera Pero ya os digo Que ha roto más Iba a decir rompido Flipate como voy hoy Ha roto más monitores Que ratones Eso os lo aseguro ¿Qué estoy viendo? ¿Pero aparte? ¿What? Aparte Si le mataban No tenía dinero La siguiente ronda ¿Qué estoy viendo? ¿Qué raro es este? Por favor Se compró 9P Pero se acaba de recoger uno Oh, eso lo vimos Eso lo vimos En el evento presencial Hubo mucha gente Que criticó a ese jugador Pero Han salido otros A defenderle diciendo Oye Simplemente quiere desconectar Un poco A lo mejor estaba tinteado Quería pensar en otra cosa Lo cual Yo no lo veo tan mal Lo que pasa Que hacerlo O sea En tu casa Cuadra más En directo Hay mucha gente Que te va a salir a criticar Ojito Estoy güey Acuchillando A confi Chicos y chicas Y llevándose El dinerito Vale Tenemos a Guerra Que juega muchísimo Con Flom Se va a suicidar Se va a suicidar Tú lo sabes Y yo lo sé Uy no ¿Se va a suicidar? Apuestas Yo digo que sí Me mantengo Nah Le va a vacilar Le va a vacilar Bueno Bueno Se suicida Bueno Se suicida Se suicida Let's go Y le da tiempo De fusar Le da tiempo De fusar Oh Bueno A ver Se suicidó Ok Pero Me ganaron la ronda Las cosas como son El Flom Aún así Se descojona Este smoke Es maravilloso Chicos y chicas Quiero que tengáis La referencia Para tirarlo Fuera del mapa Fuera del mapa Sí Ahí lo tenemos La mejor referencia Del juego Te va a tocar Practicarlo un poquito más Como veis En el agua Mal asunto Compañero Hasta el observer Se ríe de ti Ay 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 Este clip También lo vimos Aquí no sé Que estaba intentando O sea Baitear Pero no sé O sea Como Baitear A la vp Que se quedara Ahí todo el rato El world Este habrá dicho Es un poco Retrasadito El otro Bueno tenemos Adon simple Vamos a ver lo que hace Habéis visto como Calea Y luego ya se puede Tiltear Y hace lo que quiera Pero calea Eso distingue A un jugador profesional De nosotros Bueno acaba de saltar Y las teclas También se acaban de saltar La madre me parió Que tilteo Acaba de pillar Y ahora que compañero Claro Y ahora que Make some noise Clap if you are silver one Aplaudimos 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 Te imaginas Que risa Muy bien el tío Muy bien visto Muy bien hilado Ojo con el taser Ojo Dumau Con el taser Ojo Dumau Con el taser Oh tío Uh bueno Le han matado rápido Tizia no debe Estar muy contento Pero le han matado Rápido Se podría haber llevado Más de una baja Va a ir al CT ¿No? What? Bueno y ahora muere Y ya Te ríes del todo Vale vamos a ver ¿Va a ser busteo? Está fiendo Le matan Como le maten A este ya me cojono Vale bueno Ya la tiene la ronda ganada 100% la ronda Está ganada ya 100% está ganada ya Vaya liada De ronda Vaya liada Y ahora sí le matan Va a salir mal Lo sabía Ese puto molotov Lo carga el diablo Ese puto Bueno después mete un tap ¿Sabes? O sea Hace esa mierda Y luego se casca un tap Ese molotov Es el diablo Chicos Es el diablo Se va a suicidar Lo vemos en 3 2 1 Ahí lo tenemos Lo importante Es que se ríe De la situación Lo importante Es que se ríe Ya sabes A Usole de español Estaba ahí Con los dientes En el cuello Triple busteo Y triple Wifeada Nico Triple Wifeada Que por cierto G2 Está en la semifinal De la IEM Recuerdo que también Estaba en IEP Y ya no caigo Que equipos más eran Pero Se va a liar Se va a liar En el evento De la IEM Que si no me equivoco Es este fin de semana Vale Tanto semifinales Como final Que está jugando Kenny Es Que hace Woxy Por favor Te pareces a mi padre Cuando jugaba Los juegos de Konsek Estaba como loco Y bueno Lo que iba a decir Y la semana que viene La Blast Final Vale O sea Tanto este fin de semana Como la semana que viene Counter Strike De grandísimo nivel Bueno Cadian Ya sabemos Como es Cadian Es un puto loco De los cojones Las cosas como son Vale Veamos Checking Dark Con el humo preparado Ha caído bien No No sé que está pasando Pero A ver Donde está El fail Bueno El fail Que a lo mejor Santaris Va a morir Quemado Porque está ahí A verlas venir Que te apuestas Que es como que No le está tiempo A plantar O algo así Tío A ver Tienen tiempo Tienen tiempo Pero que hace El de la bomba Tío Van a guardar Van a guardar Los cinco con vida Van a guardar Los cinco con vida Con de James Diciendo Chavales Vamos a guardar Eso va a ser un suicidio Pocas veces Se viste en mi vida Que se guarde Con cinco con vida Muy heavy Es muy heavy Pero entiendo Entre comillas Porque la partida Estaba muy muy igualada Joder Cadian Tú que miedo Va Hostia puta Que miedo Da el colega Va a ser Creams Dime que haces El salto cabrón Dime que haces El salto por favor Ojalá lo hagan a la vez Te imaginas Hostia Es el Grims O sea En un 12 a 11 Se le ocurre Intentar acuchillarle En un 12 a 11 Es cierto que no queda Tiempo y tal El amigo de atrás Es demasiado buena persona O sea ¿Cuántos de nosotros Nos hubiéramos reído En la cara De nuestro compañero Cuantísima gente Vale Vale Está arriba Es un puñetero sinvergüenza O sea Lo de siempre Este es el puñetero sinvergüenza Se está quemando ¿No? Y ahora se va a seguir quemando ¿No? Oh A Sirson Le ha petado El puto cerebro La madre que lo parió Seguimos Bueno la cámara de Robbs Muy buena cámara de Robbs O sea Le podemos ver Todas las imperfecciones Que Robbs no tiene ¿Por qué pasa? Eh Eh Ninja O sea Simple estaba Ahí escondido Culpa de Simple O de quien cree Que tiene la culpa Porque el otro Ha ido a mirarla Simple después O sea A lo mejor Esmoja ha matado A su propio compañero Esmoja ya Ganándose Chicos y chicas El amor De su nuevo equipo Que O sea Seamos sinceros Fanatic va volando O sea Fanatic que está jugando Muy muy bien Este final de año Bueno Se nota que es Primo de Device ¿No? Mira Lo ha dicho Lo ha dicho En plan Eje Device ¿Cuántas veces Ha salido en el canal Reventando monitores? O sea Es un puñetazo así Sin más O sea Dentro de la que podría liar Yo una vez me cargué Un monitor Os conté Que no era un monitor Yo jugaba antes Counter Strike Chat Aquí pasamos a contar mi vida Yo antes jugaba En una televisión Cuando empecé a jugar Counter Strike Yo jugaba en una televisión Y un día Me pasó Yo que sé La típica Te mata a alguien Que no te esperas O tal Tiré el ratón así Sin fuerza Rebotó al monitor Un agujero así O sea No sé cuántas pulgadas Tenía la televisión Pero era un agujero Que acabo de ver Por cierto Eh Nico Fields La has visto La has visto Esto la has visto Creo que fue Nexa Nico Flashbacks Nico Flashbacks Hostia va ¿A cuántos FPS va esto? Pero esto va A nada de FPS No Claro Lo estaba diciendo El tío Los FPS Se la han ido A tomar por culo Es que iba Muy jodido Seguro que en los comentarios Voy a leer Pues Black Yo voy a la mitad De eso Simple Wifeando Simple Wifeando Le habrán puesto El clip delante Simplemente para Aligerar todo esto Pero Simple No está muy contento Con esa performance Que ahora viene La Blast Compañero En fin Chicos y chicas Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventar el botón De like No olvides suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao